Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos al tercer día de la novena navideña. Como el día de ayer reflexionábamos sobre lo que es la familia, entonces ahora hemos escogido otro tema muy bonito. ¿Qué es la amistad? Todos tenemos amigos, amigas, hoy vamos a profundizar más qué es la amistad, qué tanto hay que valorar a los amigos, a las amigas, bien sabemos que son nuestra segunda familia, vamos a encomendar al Señor en este tercer día de la novena a una querida familia del municipio de Yacuanquer, la familia Cáez Popayán. Que el Señor los asista en todas sus situaciones de vida, que les conceda la salud, la paz, el trabajo, la prosperidad. Y también me dicen que invitaron a unos familiares suyos radicados en la ciudad de Bogotá. Eso es hermoso, eso es lo bonito, hacer un esfuerzo de poder propagar la devoción al divino infante en esta fecha tan hermosa de la Navidad. Familia que en torno al pesebre ora y alaba al Señor, me parece que está haciendo lo correcto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arrepentidos y penitentes. Reconociéndonos pecadores. Reconociéndonos con nuestras faltas, con nuestras debilidades. Mientras escuchamos el villancico de entrada, vamos a hacer un acto penitencial. Le vamos a decir al Señor que perdone nuestras faltas, que nos ayude a vencer a aquellas de nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, no podemos vencerlas. Desde mi vereda Yo vengo a cantar A este niño lindo Frente a su puerta Desde mi vereda Yo vengo a cantar A este niño lindo Frente a su portal A pedir sincero Y con el corazón Nos proteja siempre Con su bendición Frente a su portal Mi griego de corteza Será porque va a llegar El niño a la Navidad Será porque va a llegar El niño a la Navidad Fe del campesino Con suelo del pobre Fue del campesino Con suelo del pobre Desde el campo a flores Traigo a su porta Desde el campo a flores Traigo a su porta Desde mi vereda Yo vengo a cantar Hasta el niño lindo Hasta el niño lindo Frente a su portal A pedir sincero Y con el corazón Nos proteja siempre Con su bendición Perdiendo hasta el cebada Y con suelo de corteza Será porque va a llegar El niño a la Navidad Será porque va a llegar El niño a la Navidad Fe del campesino Con suelo del pobre Fe del campesino Con suelo del pobre Desde el campo a flores Traigo a su porta Desde el campo a flores Traigo a su porta Fe del campesino Con suelo del pobre Fe del campesino Con suelo del pobre Fe del campesino Con suelo del pobre Oración para todos los días Benignísimo Dios De infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu hijo La mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre En las entrañas de una virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales Te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él Te ofrezco la pobreza Humildad y demás virtudes De tu hijo humanado Y te suplico Por sus divinos méritos Por las incomodidades En que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Que dispongas nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio De todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Del libro del Eclesiástico La conversación agradable Atrae a muchos amigos Y al que habla amablemente Todos los saludan Que sean muchos tus amigos Pero amigo íntimo Solo uno entre mil Si consigues un amigo Ponlo a prueba No confíes demasiado pronto en él Porque algunos son amigos Cuando les conviene Pero no cuentas con ellos Cuando los necesitas Hay amigos que se vuelven enemigos Y te hacen quedar mal Hablando de tus platos Algunos son amigos A la hora de comer Pero cuando te va mal No los encuentras Mientras te vaya bien Serán uña y carne contigo Pero cuando te va mal Te abandonarán Si algo malo te ocurre Se vuelven en contra tuya Y se esconden de ti Aléjate de tus enemigos Y cuídate de tus amigos Un amigo fiel Es una protección segura El que lo encuentra Ha encontrado un tesoro Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor La gloria de la gloria La gloria del Ede La madre mira en él Y los dos extasiados Contemplan a aquel ser Contemplan a aquel ser Vamos pastores Vamos Vamos a verle A ver en ese niño La gloria del Ede A ver en ese niño La gloria del Ede Es tan lindo el chiquito Que nunca podrá ser Que su belleza conviene El lápiz y el pincel Pues el eterno Padre Con inmenso poder Hizo que el Hijo fuera Excelso como él Excelso como él Vamos pastores Vamos 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 a Belén A ver en ese niño La gloria del Ede A ver en ese niño La gloria del Ede Una vez más Un saludo cordial A todas las familias Queridas Que se unieron con nosotros Para rezar la novena Navideña 2020 Que la paz del Señor Llegue a cada uno De sus hogares Que los asista Con su santo espíritu En todos sus proyectos De vida Hoy Estamos reflexionando Sobre La amistad Los amigos Y las amigas Eso hay que tenerlo Muy claro Ya lo acabamos de escuchar En el libro Del Eclesiástico Entre mil Que uno sea tu amigo Una frase muy fuerte Y muy reflexiva Pero si encuentras Un verdadero amigo Encuentras un tesoro Nos dicen Otro de los apartes Del libro Y esa es una gran verdad No sé si a ustedes Les pase Pero a mí personalmente Si me pasa El Señor me ha bendecido Con verdaderos Y grandes amigos De distintas modalidades Con distintos valores Y virtudes Y como me siento amigo Y como me siento amigo Y lo siento mis amigos Comparto con ellos Algún momento De nuestras vidas Qué dicha Qué delicioso Qué gratificante Es ir a la casa De don Eduardo Froilán González Charlar Reírnos un momento Con toda su familia Y siente uno Esa sinceridad Ese calor humano Con que lo reciben Lo mismo En el hogar De la señora Oliva Ceballos En esta querida familia Tuve la experiencia De compartir Un grado profesional Cáez Popayán Allá en Yacuanquer No me he sentido En una fiesta Tan complacido Como esa fecha Y si me pusiera A seguir Describiendo Mis amigos Pues definitivamente Se nos iría Mucho tiempo Pero sí quiero Resaltar a dos amigos Que el Señor Me los ha mandado Fabián Bárcenas Y René Cuando empecé yo Con el problema Del COVID-19 Le dije a René Que se regresara Para su casita Que no quería Que se contagiara Pero él Bien horondo Firme En sus palabras Me dijo No don Carlos Yo a usted No lo dejo así Veo que se ha recuperado Y si es de regresarme Para mi casa Me regreso Pero aquí estoy Para meter el hombro Y ver lo que se recupere Qué satisfacción Qué gratificante Esas cosas Porque cualquier otro Como nos dice El libro del Eclesiástico Sale corriendo Qué pena Estás en la ruina No sos mi amigo ya Porque así hay varias personas Sepamos escoger Nuestros amigos Sepamos Extender esa amistad Con sinceridad Y arroparnos Con esa misma sinceridad Desde el otro Hacia nosotros Los amigos Son la segunda familia Y hay que estar Y hay que estar en las buenas Y en las malas Yo siempre digo Mejor en las malas No tanto en las buenas Porque sonreír En las alegrías Casi no es tanto Meritorio Cuando más En el problema En la dificultad En la enfermedad ¿Dónde se distinguen Más a los amigos? ¿En qué situaciones De vida Se distinguen Se reconocen Los verdaderos amigos En la enfermedad En la prisión Y en la soledad Ahí están Los verdaderos amigos Si tú pasas Por una de esas situaciones Y te visitan Te llaman Te mandan mensajes Audios Yo pienso Que esa persona Esa persona Sí es verdadera Mente Un amigo O una amiga Que valoremos La amistad Una sociedad Fortalecida En una amistad Sincera También progresa Dejemos Las críticas Hacia los demás Seamos prudentes En eso Seamos De caridad Cultivemos Nuestras buenas Y sanas amistades Yo escribí Esta tarde Y de pronto Alguno me tiene En el Face Anexado La gratitud Al Sagrado Corazón De Jesús Por mi recuperación Y en una partecita Decía Que gracias A mis amigos A mis amigas Por sus oraciones Por sus buenos deseos El Señor El Señor Escuchó La oración Y fue misericordioso Conmigo Y no lo digo Por llenar Unas frases Allí En el Face No Para nada Lo digo De corazón Porque así Lo siento Y me siento Grato Y quise hoy Reflexionar Sobre la amistad Porque quiero A todas Esas personitas Paisanos Amigos Del grupo De oración Clientes Todos Todos Encomendarlos Al divino niño Por esos gestos Humanos Por esos gestos De solidaridad Que hermosura Y les decía Allí en una de las Apartes que escribí Que esa es La verdadera medicina Del que está enfermo Una voz de aliento Una oración Para que esta personita Salga del problema Si que es una medicina Una medicina espiritual Que cura el cuerpo A todos Sigamos unidos Rezando esta novena De Navidad 2020 Y antes de pasar A la oración Comunitaria Dos cositas Yo sé que si lo podemos Hacer Voy a premiar Al pesebre Que me llegue En fotografía A mi celular Pero ustedes dirán Ah no pues que chiste El de don Carlos Gana porque pues no Ya lo conocemos No el mío No entra a concurso Andresito Que espere para otro año Entrar a concurso Es el de ustedes Todos los que están Conectándose con nosotros Toman la fotografía Al pesebre Nos la envían Colocándonos obviamente El nombre de la familia Que lo elaboró Y ustedes dirán Bueno pero como se va a hacer la elección Un sorteo Son por decir algo Diez pesebres Del uno al diez En una bolsita El número tres Gana Y hacemos llegar A un detalle No es tanto el detalle El que quiero resaltar Sino quiero ver yo El pesebre En sus hogares Quiero conocerlos Me encanta ver Los pesebres Entonces Eso por un lado Mañana yo ya estoy Tienen hasta el 24 Así es que Si les falta arreglarlo Masito Adornarlo Háganlo 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 Qué lindo Resaltaremos El sorteo Lo hacemos Antes de clausurar La novena Entonces Un hogar Que va a lograr Un privilegio En la oración comunitaria Del 24 Es esa familia Que ganó Con el pesebre Segundo Me gustaría En segundo lugar Que nos pongamos De acuerdo El 24 Si lo rezamos Cantamos La navidad A las 8 De la noche O la corremos Más temprano Somos oídos Estamos dispuestos A escuchar Sus inquietudes Ustedes Denos la sugerencia Pero lo que yo quiero Es que Todos Cantemos La navidad Todos Cantemos La navidad O si me dicen No don Carlos Pasemosla a las 9 No hay ningún problema Pero si me dicen No a las 3 De la tarde Tampoco Hay problema El todo Es que estemos Nosotros Y los que vamos A seguir invitando A lo largo De estos días Oración Comunitaria Padre celestial Recibe la oración Que os dirigimos En este tercer día De la novena Navideña Por todas Por todas Nuestras intenciones Especialmente Por las que te presenta La familia Acá es Popayán Acá en Nariño Y en la ciudad De Bogotá Tú sabes De estos miembros Queridos De estas familias Que necesitan ¿Cuál es el auxilio ¿Cuál es el auxilio Que claman de ti? La salud El trabajo La prosperidad Divino niño Jesús Por los méritos De tu infancia Escucha nuestra oración Divino niño Jesús Por los méritos De tu infancia Escucha nuestra oración Oremos también Por todas Las personas Que están privadas De la libertad Unos inocentemente Otros sí Porque cometieron Algún delito Para que los asista El Señor En estos tiempos Les haga recaer En cuenta Que el error De la injusticia No es buena amiga De la persona humana Divino niño Jesús Por los méritos De tu infancia Escucha nuestra oración También Quiero orar En esta noche Por todos nuestros amigos Los de este hogar Los de Los hogares de ustedes Para que el Señor También los asista En todo momento En todo lugar Que les conceda La paz Y la tranquilidad Y les dé Cada día Más y más Esa virtud hermosa De expresar Una verdadera Y sana amistad Divino niño Jesús Por los méritos De tu infancia Escucha nuestra oración Oremos por las personas Que están sin empleo Y peor en esta situación De la pandemia Para que prontamente Busquen O hallen Una fuente de trabajo Y puedan llevar Los ingresos Económicos necesarios Para cada uno De sus hogares Divino niño Jesús Por los méritos De tu infancia Escucha nuestra oración Oremos también Por nuestros amigos Que partieron A la eternidad En el caso particular Cinco amiguitos René Mauricio Luis Eduardo Jovita del Pilar Silvio Chazatar Y la señora Y la señora Lesbia Marina Jurado Su amistad La siento La vivo La recuerdo Y sé que desde allá Siguen siendo mis amigos Y mis angelitos De la guarda Divino niño Jesús Por los méritos De tu infancia Escucha nuestra oración Así te lo pedimos Padre celestial Por la mediación De tu divino infante Nuestro Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo Que contigo viven Y reinan Por los siglos De los siglos Amén Pasamos a las oraciones A la Sagrada Familia De Belén Y luego cantamos Nuestros gozos Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente Por tu humildad Mereciste que todo Un Dios Te escogiese Para madre suya Te suplico Que tú misma Prepares Y dispongas Mi alma Y la de todos Los que en este tiempo Hagan esta novena Para el nacimiento De tu adorable hijo Oh dulcísima madre Comunícame algo Del profundo Recogimiento Y divina ternura Con que le Agradaste Tú Para que Nos hagas Menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita tú Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Y madre Nuestra Ruega Señora Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Y madre Nuestra Ruega Señora Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Para que Seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestra Misericordia Amén Oración A San José Oh Santísimo José Esposo De María Y Padre Putativo De Jesús Infinitas Gracias Doy A Dios Porque te Escogió Para tan Altos Misterios Y te Adornó Con todos Los dones Proporcionados A tan Excelente Grandeza Te ruego Por el amor Que le tuviste Al divino Niño Me abraces En fervorosos Deseos De verle Y recibirle Sacramentalmente Mientras En su divina Esencia Le veo Y le gozo En el cielo Amén Padre Nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un Principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén San José Ruega por Nosotros San José Ruega por Nosotros San José Ruega por Nosotros Ahora nos disponemos A cantar con alegría Los gozos Ven 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 A nuestras Salmas Ven 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 A No Partes Tanto No Sarte Tanto Nuestro Veng Ven O Sapiens Suma del Dios Soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Orra y sagrada de Geseque en lo alto, presentas al orbe tu fragante nargo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Oh lumbe de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Música Música Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja risca, ya el cordero manso. Música 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 Ven que ella María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano, ven que ella José con anhelo sacro, se dispone a hacerse de todo. Música 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 Especialmente esas familias que están en dificultades por salud, por trabajo, por una serie de dificultades que amenazan a nuestra sociedad. Yo quiero que al 24 estemos un número bien grande de familias, unidas en oración, alabando y glorificando la divina infancia del Señor. Así como lo hizo la familia Caes Bobayán, ya creo que nos seguirán acompañando y un saludo cordial a todos sus familiares y amigos que viven en la ciudad de Bogotá. ¿Ven que así se puede? Entonces, no se olviden también de la fotografía de su pesebre. Conforme me vayan llegando les vamos a ir asignando el número, conforme me van llegando. Ese va a ser el número, el primero, el uno, el dos, el segundo, el tres, el tercero. Y así hacemos el sorteo el 24 de diciembre. El premio de sorpresa. No es tanto el premio, es la unidad en el amor a la divina infancia del Señor. Oración por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo la alegría. Oh divino maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar. En ser comprendido como en comprender. En ser amado como en amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado. Muriendo en ti, se resucita la vida eterna. San Francisco de Asís. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que todos tengan la paz del Señor. La paz de María Santísima. La paz de San José en sus casitas. Que tomen un descanso tranquilo. Y que mañana sea otro día bendecido por el Señor y nos encontremos en la noche, rezando nuestra novena navideña en su cuarto día. Les cuento algo. Hasta el día de hoy, lo he hecho desde mi lecho, desde mi cama. Porque he querido ser bien respetuoso con el aislamiento. Ya como hoy cumplí, mañana lo haré frente a mi pesebre. Que tengan una paz todos y que se den la manito con los que estén aislados. Feliz noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No vengas de noche, niñito, ni al amanecer. No vengas de noche, niñito, ni al amanecer. No vengas de noche, niñito, 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 niñito. Porque en diciembre, niñito, el invierno es. ¡Suscríbete! 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 Para el niño, pan y dulce colaciones Para el niño, una ruana de colores Para el niño, y como no hay reyes nuevos Tres campesinos Tenga un canasto de flores Para el niño, pan y dulce colaciones Para el niño, una ruana de colores Para el niño, y como no hay reyes nuevos Tres campesinos Una rondita y unas palmitas Para el niño, una esmorita y una huertica Para el niño, unos cuisitos y un silbidito Para el niño, una ruanita y una flautica Para el niño Y como ya es tardesito Un arruinito Y como ya es tardesito Que duerma el niño Quisindiquindiquisindin Para el niño Quisindiquindiquisindin Quisindiquindiquisindin Para el niño Y como ya es tardecito, un arruinito Y como ya es tardecito, que duerma el niño Quisindiquindiquisindin, para el niño Quisindiquindiquisindin, para el niño ¡Vamos, nadie! ¡Vamos, nadie! ¡Venga la vela, pero corra, pues le quiero que me agarra un animal! Quisindiquisindin, F.M. Era un dos mil uno, si no estoy mal Iba por plena avenida oriental y alguien silbó Soy bohemio que sufre intensamente La amargura de un mundo es consuelo Y no renuncio jamás del agua ardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio jamás del agua ardiente Porque solo el licor es mi consuelo Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida El licor es el único consuelo Para todos los tristes de la vida Que vagamos en rumbo en el sendero Buscando una ilusión de parecida Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Si no atraco de hermosa cantinera Seré su amigo y seguro confidente Aunque solo la copa me enamora Cuando la veo respeta de guardiente Aunque solo la copa me enamora Cuando la veo respeta de guardiente Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Esta es la hora Ocho Y cincuenta minutos Feliz Navidad Más de nuestra radio También en Instagram Síguenos como Como arroba Digital P.M. ¡Aquí gusta con amor! Soy una pena Porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar tu amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar tu amor Claro camino Y yo recorrí Intento encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Ese día que me quedé triste ¡Eso es la razón! ¡Aquí gusta con amor! ¡Eso es la razón! ¡Cállate con amor! Y una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste, que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró camino yo recorrí, intentando encontrarla allí, hubo riqueza dentro de mí, cuando yo la vi partir. Música Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor. Te he enviado mensajes, te he dado serenatas. Te he enviado mensajes, te he enviado mensajes, te he dado serenatas. Quiero que decidas si tu voz goyó, quiero que decidas si tu voz goyó. Música Al cielo le pido tremencia señor, al cielo le pido tremencia señor, que vuelvas conmigo y que dejes tu voz goyó. Que vuelvas conmigo y que dejes tu voz goyó. Así es que eres, al hielo de Colombia, papá. Música Como yo te quiero, nadie te querrá. Como yo te quiero, nadie te querrá. Pero tienes mosco, pero tienes mosco, pero tienes mosco, pero tienes mosco y yo no sé qué hacer. Música Música Te he enviado mensajes, te he dado serenatas. Te he enviado mensajes, te he dado serenatas. Quiero que decidas si tu voz goyó. Quiero que decidas si tu voz goyó. Música Al cielo le pido tremencia señor, al cielo le pido tremencia señor, que vuelvas conmigo. Y que dejes tu voz goyó. Que vuelvas conmigo y que dejes tu voz goyó. Música Que dejes tu voz goyó y que vuelvas conmigo. Que dejes tu voz goyó y que vuelvas conmigo. Música Música